El 26 de septiembre se conmemoró el Día del Empleado de Comercio, pero se festejó recién este sábado con una gran fiesta organizada por el Sindicato de Empleados de Comercio en las instalaciones del Hotel Unique Luxury Patagonia. Asistieron unas 250 personas que disfrutaron de una cena americana de primer nivel en un ambiente muy amigable. El secretario general del Sindicato, Claudio Silva, fue el encargado de dar a todos las palabras de bienvenida, agradeciendo su presencia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Una vez más felices de estar con ustedes en esta noche que es tan especial para los empleados de ocupación. Bueno, contento de que nos acompañen, la verdad que hay una gran concurrencia y eso a nosotros nos ayuda, nos motiva, porque nos ayuda para seguir adelante. Así que bueno chicos, desearles su feliz día del empleado de comercio a todos, pasen al hilo, diviértanse. La idea es que pasemos una noche distinta entre los empleados de comercio, que nos merecemos esta fiesta y muchas cosas más. Muchas gracias. Más cerca está el cielo, grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Luego de la cena, llegó el momento de los sorteos. Con el número de la entrada, se sortearon 30 premios de mil pesos en efectivos cada uno, además de numerosos electrodomésticos y hasta dos televisores LED de 32 pulgadas. Segundo a segundo. Pero el premio mayor quedaba para el final. Como todos los años, se sorteó un vehículo cero kilómetro, este espectacular Volkswagen Voyage. Y ahora el secretario general va a decir cuál de los dos se gana el cero kilómetro. Y el número es el 170. Y el número es el 100. ¡Buen aplauso! ¡Vamos! ¡Buen aplauso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Felicitaciones! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡El Sindicato de Empedados de Comercio! ¡Con sus heterogeneidades! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Gran festejo por el Día de Empleados de Comercio y la gente del sindicato organizado una fiesta fantástica que estamos compartiendo en la pantalla de TV3. Y uno de los momentos especiales. El sorteo del cero kilómetro, un Volkswagen Voyage realmente espectacular, hermoso. Y quién mejor nos lo podría contar que el feliz ganador Darío y su señora Claudia. ¡Felicitaciones! ¿Se lo esperaban? No, la verdad que no. Es la primera vez que venimos y venimos con esperanza, pero no mucha. ¿Qué emoción en el momento que salió tu número? Es emocionante, emocionante. Primero agradecer a mi señora, que ella es la que quiso venir, porque teníamos mucho trabajo y salíamos de trabajar y el esfuerzo era ella, más para ella. Bueno, Claudia, contenta, ¿no? Sí, muy contenta. Realmente es un sueño esto. La verdad es un sueño. ¿Tenían auto? Sí, hace poquito me habíamos comprado hace tres meses un auto y con mucho sacrificio y este es un regalo de la vida. Felicitaciones. Ahora vender el viejo porque tienen uno nuevito. Y no, este queda para mi señora y el viejito para mí. Ahora tienen uno para cada uno. Qué caballero, le deja el auto nuevo a la señora. Muy bien. Bueno, chicos, ¿dónde trabajan ustedes? Yo en el aeropuerto, en Rex. ¿Y vos, Claudia? En el Automóvil Club. Bueno, felicitaciones para los dos, que lo disfruten. Emocionante, por supuesto, hasta las lágrimas realmente, porque cuando alguien que se lo merece se lo lleva, da más gusto todavía. Así que a disfrutarlo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Otro de los momentos más esperados de la gala fue la elección de la reina mercantil. Veinte bellezas que asistieron a la fiesta se postularon para este concurso. Cada una de ellas desfiló en el centro del salón ante la atenta mirada del jurado y recibiendo el fervoroso aplauso del público. Celebra la vida y deja en la tierra. Y la diosa. Sencilla y ampe. Todos, vamos a llamar entonces a Palmo Benixiaca. Con el costito del voto. ¡Ale, Daniel! ¡Qué suerte! Fuerte número 3. Fuerte el aplauso para la niña que representa a Cucho, Panarinelli y Zagra Belén. Seguimos con la candidata número 4 que representa la empresa, la anónima sucursal 161. Fuerte el aplauso para Caso, Patricia. Seguimos con la número 5 que representa la empresa, la anónima sucursal 161. La candidata número 6 que representa la empresa, la anónima sucursal 161. La candidata número 6 que representa la empresa, la anónima sucursal 161. Y su nombre es Pereira Lintia. La candidata número 7 que representa a Robinson Thomas. Truco, María, con la candidata número 7. Valéz Romina. ¿Por qué me llamas? Diciendo que me quieres. Seguimos con la candidata número 9 que representa a Terra Australis. Su nombre es María Julia. Seguimos con la candidata número 6 que representa la anónima sucursal 161. Su nombre es Jessica Valga. Para el participante número 11 que representa la anónima sucursal 161. Pamela Ibañez. Seguimos con la candidata número 12 que representa la música. Su nombre es Vanessa Escobar. La candidata número 13 que representa a Pusy Mundo. Su nombre es Avellaneda Anaquía. La candidata número 11 que representa a Anónima Lucía. Su nombre es Chukke Natalia. La candidata número 15 que representa a Ómplica. Y acá no va a que. Su nombre es Jasmine Espialini. Y sigue la candidata número 16. Sigue la candidata número 16. La candidata número 16 que representa a la anónima sucursal 161. Su nombre es Natalia Rodoy. Y acá no va a que. Entonces para la empresa Galeno Marra. La candidata número 17. Su nombre es Pamela Ollarza. La candidata número 18 representa a Garbalino. Su nombre es Nelina María José. La candidata número 19. Su nombre es Cintia Valga. La candidata número 18 representa a Garbalino. La candidata número 18 representa a Garbalino. Su nombre es Luis Graciela. Finalmente el jurado tomó una decisión y dio a conocer a las cinco postulantes que se quedaron con los rótulos de Miss Elegancia, Miss Simpatía, Segunda Princesa, Primera Princesa y Reina Vamos a premiar la elegancia en este momento El premio es para la participante número 11 Mi simpatía, me dice la Presidenta, ya me acuerdo del número Mi simpatía es para la participante número 3 ¡Eso! Mi simpatía Y es el primer momento de elegir la Segunda Princesa de esta noche Y la ganadora es la participante número 6 ¡Forte el aplauso! La primera princesa es la participante número 16 ¡Forte el aplauso! Llegó el momento de la verdad Vamos a saber quién es la Reina Mercantil de esta noche La participante que cautivó a este colegiado jurado Que ha decidido de manera, creo que casi unánime Porque no he visto ninguna tachón ni enmienda en el puntaje La ganadora, la Reina Mercantil, año 2014 La candidata número 14 es la candidata número 9 ¡Tutanganga Champions! ¡Forte el aplauso! 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 ¿Te creías afortunada? ¿Pensabas que ibas a ganar? Eso, me dio la decisión del jurado La verdad que no iba a venir. Estaba por vender la entrada porque estaba muy cansada de trabajar. Reventa. Iba a ser reventa. Eso estaba muy bien. Esa es la voz de mi compañera. Si vine y no, la verdad que no iba a despedir, pero como bueno, nada. Me alejó a ella, pues vamos a divertirnos. Y bueno, nada, no, la verdad que no lo esperaba. ¡Voy a la fiesta! ¡Que los empleados de comercio! Finalmente fue el momento de cortar y compartir la torta y el brindis por el día del empleado de comercio. Para luego dar paso al baile que se extendió hasta la madrugada. ¡Feliz día del pedo de la bolsa para todos! ¡Feliz día de la bolsa para todos! ¡Que sigan los baile! ¡Suscríbete al canal!